Música Música Ay, la rey serba khuida, da frie benibazi, la rey serba khuida, da frie benibazi, zegai shanazi kurdi kurpi adnaka shanazi Música Ay, zegai shanaz kurdi, ay kutab ya kikazi, camuza na hesabu, almani nou anazi, camuza na hesabu, almani nou anazi, danya batu, dena 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 batu. Gracias por ver el video.